Música Dale ya, menuda entrada de base más espectacular Con un speaker así de ajusto a rapear Mira puedo seguir sobre la instrumental en el ritmo Sabes lo que puedo hacer marcándome el egocentrismo Bueno puedo seguir, ahora empiezo con el balón ¿Qué más da? Puedo sonar con mi hermano en la improvisación Y eso me encanta, ¿qué tal has cambiado el pantalón? Eso puede seguir perfecto, aquí yo sigo en el renglón Hey, puede ser vendetta de un millón en tu ciudad No sé si lo será o nombre, es una realidad También puedo seguir 60 segundos, tengo estilo Yo destilo alcohol en mi ático y lo vigilo Mira cómo falto, son hecho facto en el acto ¿Qué más da? Puedo joder sonar en compacto No es que me hagan free, es que no me sale tirarte sangre También es que esta noche no tengo demasiada hambre Para comer vísceras y matar a toyacos Yo solto siempre rimas a todo trapo Ahora igual me calienta y luego me hincha la pena y me pongo Pero igualmente lo mato aunque tenga cara de tonto Puedo seguir y tomo aliento Después de esto será un escarmiento Porque la verdad es que todo peta Barones con B, pero navajas con V Con V de vendetta Ahora sí quiero ruido, cabrones Nos atira sangre a una erección por este oponente Haces free pa' que no te humille como siempre Te voy a tener una repugia delante de la gente Y desde ese día tuvo gente a un día reciente ¿Quieres saberlo también cuando yo vengo? Hermano yo te muestro el talento Eres un viejo, tienes muchos lamentos Tu primera maqueta fue el antiguo testamento Y se atacaba la vida Cuando viene el varón siempre se machaca hasta arriba Y siempre saca las rimas, siempre la travaniga Porque en plena resa te atraviesan la jamalina Cuando llegué por jugar al club royal Para matacar a contigantes en un mundo virtual Puede ser importante, pero la realidad Si eso está muy distante No hay ni competición Con extinción es lo que provoco dentro del patrón Te voy a robar, puto viejo, el bastón Y voy a golpear hasta allá Dejarme sin la pulsación Ahora se acaba tu vida Hablando vengo de un modo más rítmico Te contagio con un virus químico Yo represento los 90 con lo lírico Y tú con esa cara que me tienes del paleolítico Pero que me estás contando chaval Mira no sé cómo puedes hacerlo en la instrumental No me digas esas cosas, te vas a aumentar Que vas a representar los 90 si eres un puto milenial Roqueando yo a ti te destrozaría Madrón no se vendería Reful esa tutarera gratis te la regalaría Pero fue ricara a cambio de una follada mía Y me da pena Porque sabes que en la paja la fea interagena Hoy he visto una cosa buena Que te dejaste en League of Legends Pero empezaste con las magdalenas ¡No! Yo he visto una magdalena Y yo he visto que todo me ha hecho la banda en la paja Y dice Yo me la he sacado He machacado el catélite Porque en el carro ya tengo un bárbaro de élite ¡No! Desde allá se nada muy cierto Porque después de este fin Yo te dejo abierto Mira cómo te estoy follando en tu concierto Ponte a cuatro patas Y me convierta en un montapuercos ¡No! ¡No me digas ese montapuercos! ¡No! Claro que te destrozaría Comprate una gapa de reactivador Toda en liga Y a lo mejor un día Puedes luchar con mi valentía ¡No! Puedes luchar con tu valentía Pero eso lo estoy haciendo jodidamente Día a día Así que Navaja es mucho mejor en sí Me encanta humillarte Que tu propia ciudad sería de ti ¡No! No te hago vaya mierda cuando entro Te voy a destrozar dentro de este evento De claro ya que es como tú Un infierno Un juego pasado Que quiere hacerse el momento ¡No! Si es que traigo calidad Mira tu plano abstract Con esa puta realidad Me hablas del jodido Class Royal Con lo que gané en diciembre Pago tu matrícula en la universidad ¡No! En la universidad Me llamo unimétrica Tú mi técnica No la sacará un barricón En Class Royal Está de suerte el balón Me ha tocado una legendaria Y es el leñador ¡No! Y es el leñador Yo te porto la cabeza Chato ya que suelo muy mejor Porque mira Y es que ya le voy a reventar Con el gilipollas A quien me ha dicho Déjame entrar en su clan Yo, 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 yo Venga para un bote Que te voy a reventar Quiero que se note Yo soy como una mantis La verdad es que tienes pinta De ser un poco yonki Hablame mi declaro Y eres así Fierronki Yonki Ah, cuando viene con todo De ti Fácilmente guiar el ritmo Tú quieres hacerlo Con la pura calidad Cuando me confesión De la voz Hablamos de Carlos ya era amigo Ahora hablamos de Hip Hop Y te me quedas Sin contenido Si te me quedas Sin contenido Pero que me estás contando Esa es la forma Y el estilo que vivo Que me estás contando Y no te revienta Si yo llevo un esto Del rap Desde los años 90 Desde los 90 Balón siempre entra Con el estilo Que ya representa Y aquí te machaca Tú dices Balón Es una persona Bastante guapa Pero siempre Que nos toca Me maltrata Siempre que le coge Le maltrata Y tú tienes pinta De cenar Mata rata Porque yo puedo hacerlo Y suena hardcore Me habla de Hip Hop Y empezó con Ajax y Brock Algo que me la coba Siempre es el centro No es una broma Bailota Normal que yo estoy en la zona En la batalla normal Que un día me la coba Deja de hacer pareja Donde una vez se evoluciona Evoluciona en la comédica Mira como ya se nota No se puede ser más gilipollas No se puede ser más tonto Idiota Yo sé que el barrio miramos Todo como un taladro Con su ploca Rápido muy rápido Como si tuviera una polla en la boca Una polla en la boca Tú solamente Él es un idiota Y eso es lo que hay Tienes casi 40 años Pues muy guay Y ha subido Pa' decirme tonto Como un putzlai Como un putzlai Tan puede te pudo llamarse Un normal retrasado Y un cotogai La verdad es que los insultos Me sobran Como las tías Que a ti hoy día Te hacen la cobra Arriba donde la tierra Porriba como nudas Te desintegra Y piensa como denuda Yo tengo a esta perra desnuda Mis brazos como dos hierras Y muere carne cruda Y yo soy carne cruda No superas el terte Mi rima te saluda Sabes lo que digo Después de esta mierda Con soltura A esta puta Hoy la voy a dejar muda Oh Lo que han tomado Me clava Sabes que yo no estructuro Te escupo por una lava Regreso al futuro A ti te mola pava Que te quieren contratar Para sacar la cuarta saga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!